Hola, en este tutorial aprenderemos a cómo exportar los metadatos de una colección. Para esto, nos tenemos que dirigir a nuestro DSpace. Yo ya me encuentro en el DSpace del Irasis y vamos a dar a iniciar sesión con una cuenta de administrador, esto para poder realizar el proceso de exportación. Una vez que entramos, nos vamos a ir a la barra de gestión y vamos a buscar la opción que diga Exportar. Una vez que le demos clic, le damos clic a Metadatos. Vamos a buscar la colección que nosotros queremos exportar, en este caso es Ingeniería Civil, y la seleccionamos. Nos aparecerá un mensaje. Si estamos seguros de realizar el proceso, nosotros le daremos clic en Exportar. Si es el caso contrario, le daremos clic en Cancelar. Como podemos ver, se nos ha creado un proceso. Este proceso tiene una secuencia de comandos, unos argumentos y unos archivos de salida. A nosotros lo que nos importa es el archivo SCB que se genera, entonces le daremos clic para descargarlo. Nos dirá en dónde lo queremos guardar. Lo guardaremos en donde más nos convenga. Yo lo guardaré en Descargas. Una vez que se haya guardado, le daremos clic al archivo para abrir y ver su contenido. Como podemos ver el archivo SCB dentro de un Excel, nos marca los ítems que hay dentro de esa colección. Como bien sabemos, en vídeos anteriores he subido ítems, entonces esos ítems aquí aparecen. En este caso, fue un archivo que fue de prueba, y de hecho aquí, está el título que es Artículo de Prueba, y se marcaron todos los metadatos. Dependiendo de los ítems que tengan las colecciones, pueden ser muchos metadatos. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!